Si sale una Dian ¿Qué puedo hacer si sale una Dian? Hago un vídeo de Dian Meneando el culo ¿Sabéis cuando Dian la subes de nivel que menea el culo? Hago un vídeo de Dian de una hora meneando el culo Como salga Dian Como salga Dian Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Seven Deadly Sin Gran Cross La verdad es que creo que casi me da un Ictus Al iniciar el vídeo Y nada Vamos a tirar Summons Vamos a ver que sale La verdad vamos con la segunda parte de Summons Al banner de Meliodas Lo mismo hay suerte Lo mismo no La verdad en el anterior vídeo No os lo podéis perder Porque hay una suerte tremenda Y la verdad que no haya Que no pueda tocar aquí el SSR Bueno yo estoy la más de contento Así que nada Like, suscribiros para más contenido del estilo Tenéis Discord que es muy bonito Y os ayudáis siempre entre todos vosotros Lo cual lo veo bastante bonito La verdad Que estéis ahí creando una comunidad poco a poco Y nada, se agradece vuestro apoyo chicos Pero más se agradecería que saliese algo en este banner Así que bueno Hola que tal Hola a todo el mundo que va entrando al directo Hola a todo el mundo que va entrando al directo Y quien esté viendo esto en vídeo Pues nada Espero que tengas Que te salgan cosas la verdad Como a mí ahora mismo Como a mí ahora mismo A mí ahora mismo me va a salir Me va a salir el El nuevo personaje La gente literalmente dice Hola Youtube Para después ir a Ir al vídeo Y ver su propio saludo Y lo malo Y lo malo Ojo eh No hemos perdido Madre que me parió Madre mía Ese no era el Meliodas que yo quería Voy a usar la vieja técnica Mientras me pongo la espada en mis piernas Levantemos las manos Levantemos las manos Y a ver si sale Levantemos las manos Y a ver si sale Recemos Meliodas nuestro Que estás en el cielo Santificado Sean los magumbos De la Elizabeth De tu esposa Elizabeth Venga nosotros A nuestra cuenta Como también queremos Aumentar La clase de combate Haga Haga ser Que violemos A la gente En PvP Yo te invoco El primero El primero Es Ni más Ni menos No 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 puede ser otra vez tú Otra vez tú La Diane es la mono de este banner No puede ser No puede ser verdad Hija de puta Oh, Dios mío Oh, Dios mío Por favor Todos spamen el payaso Spamen el payaso A llorar a la llorería, literalmente Pura morra china, literal Spam de emoji de payaso Porque es como me siento ahora mismo Ahora mismo me siento con el maquillaje de payaso Oh, Dios mío Oh, casi lloro, eh Casi lloro Y no sé si de la risa o de la impotencia Pero casi lloro ¡Ojo! ¡Ojo! Pipo Clown en Marvel Pipo Clown en Marvel Dame al Meliodas en Marvel Pipo Clown en Marvel No estoy loco en Marvel No estoy loco en Marvel ¿Es el tocho o no? No, ¿verdad? Es el normal Cruel Son Cruel Son Vale, hay dos Si sale una Dian Si sale una Dian Si sale una Dian ¿Qué puedo hacer si sale una Dian? Hago un video de Dian Meneando el culo ¿Sabéis cuando Dian la subes de nivel? Que menea el culo Hago un video de Dian De una hora meneando el culo Como salga Dian Como salga Dian Bueno Vale Otra Dian ¿Pero queréis parar de spamear Dian en el chat? ¿Queréis parar de spamear Dian en el chat? ¿Qué queréis? ¿Que me entre de presión? ¿Queréis parar de spamear, cabrones? Cuidado, eh Mira, no es Dian Pero tiene tetas ¿Es? ¡Ah! 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 Nunca me habían dado unas tetas tanto por la cara Oh Dios mío, ¿esto qué es? Oh, Dios mío Oh, Dios mío Vosotros no habéis escuchado nada de que hay un vídeo, ¿verdad? No hay vídeo Yo no he dicho nada de un vídeo de Diane meneando el culo una hora Eso es mentira Nadie ha dicho nada No puede ser verdad, ¿de verdad queréis que suba eso? ¿De verdad queréis que suba eso? ¿De verdad queréis que suba eso? Decidme que no, por favor No puede ser verdad No puede ser verdad, chicos Si hay vídeo, vídeo Nah, nah, habéis visto, ahí, ahí, ahí Si hay vídeo, el vídeo Hijos de puta, no, no No, si hay vídeo, no Por favor, no me hagáis subir ese vídeo Que se van a reír de mí ¿Qué van a pensar? Imagínate, yo subo ese vídeo Y todo el mundo que juegue 7DS Que cree contenido de esto ¿Qué va a pensar de mí? Porque el título del vídeo va a ser Diane Moving Debuti O Diane meneando el culo una hora Quiero decir, ¿tú te crees que eso es apto? Cumple, cumple ¿Premio o premio? Hijo de puta ¿Cómo que premio o premio? Que la miniatura del vídeo sea El meme de antes No, cabrones Me vais a obligar, hijos de puta En fin No puede ser verdad Ah, qué probabilidad hay Qué probabilidad hay, chicos Esto ya es broma Vamos a ver Netmarble Sé que me estás viendo Dame un Meliodas Para que sea algo épico Mira, si me quieres dar una Diane Dámela Pero dame ahora la animación de Meliodas Hay un desarrollador de Netmarble Que está ahora tocando las cosas Ahora mismo Un desarrollador de Netmarble Está tocando Oh, Dios mío Hola, Isai ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Siguiente multi No me lo puedo creer Es que ha sido Ha sido cine, eh Ha sido cine esto, eh Esto ha sido cine La maldición de la mono Ha evolucionado Pero a otra con más tetas Madre mía Madre mía Esto es cine Qué locura, eh Qué locura Es que yo no me lo creo, tío Si sale otra Diane Hago el pino 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 Uy Uy, Dios mío Cuándo he visto el pelo ¿Cuándo he visto el pelo castaño? ¿Cuándo he visto el pelo castaño? Me he cagado Me he cagado encima, eh Me he cagado encima Diane again Diane de nuevo Otra Diane Cosa de puta No quiero más Diane No quiero más Diane Está acosándome Me está acosando Me está acosando unas tetas Por favor Yo creo que es el poder de la Lost Vane No es normal la DSSR Es que estamos sacando No es normal esto No es normal la DSSR Es que estamos sacando Es el segundo Cuidado Que paréis de poner Diane Que paréis de poner Diane Cabrones Uy bueno vale bien 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 Vale bien Vale bien bien Tanta teta Tanta teta Joder Que me voy a ahogar Con tanta teta Vale 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 A ver que no me quejo Pero oye Que está feo La verdad está feo A ver Esta se esquipea Esta se esquipeaba Era obvio Era obvio Era obvio Que no iba a salir Nada Era obvio Meliodas Yo te invoco Así que ahora mismo Va a salir tu animación Y vas a salir tú Yo te invoco Por el poder Que en el Marvel Me ha concedido El tóxico El tóxico Como que el tóxico Hola acabo de llegar Pues te has perdido De lo mejor Amigo mío Te has perdido Lo mejor De lo mejor Porque acabas de llegar Actívate la campanita Te has perdido Lo mejor Tío No fue Ah mierdón Pierdo La reacción Mi reacción No tiene pérdida O sea Ojalá alguien haya hecho clip Ojalá alguien haga clip De eso Porque no tiene sentido No tiene sentido Lo que haya pasado De verdad Vale Vale Zeldris Vale De momento Pochillo Vamos a tocar un poco A Meliodas Vamos a tocar un poco A Meliodas La verdad Un poquito a Meliodas La verdad Vamos a tocarle Un poquito Ahí está Lo tocamos Lo tocamos Ponemos escena completa Mira en el Marvel Mira la espada De los Vayne De Meliodas Hostia Ocupa toda la pantalla Te digo ya Que bueno Como no salga ahora El Meliodas O como no salga Antes del asegurado Esto va a ir a tu cabeza Mira mira Así Hostia cuidado En verdad Me puedo reventar El cuello Así que en el Marvel Venga Así Venga que salga la animación Ahora y hago Fur Counter Vale Venga Venga va Es turno La madre que me parió Ahí Fur Counter Ahí Ya está Ya está Yo soy ambidiestro Vale Yo soy ambidiestro Ahí está Venga van En Marvel Venga va En Marvel Ya estás escuchando Me voy a quedar ciego Por favor Que sea algo bueno Que me duelen los ojos De mirar a la luz Hijo de puta No ha salido nada Por dios Los que decís Diane Os hacen bullying ¿Verdad? Os pegaban ¿No? No Ya sé No está funcionando la espada La fundita Preciosa Bonita Espantaste al Meliodas Venga va Venga va Ahora sí que sí Por favor Ahora sí que sí Con la espadita Por favor O sea con la fundita Mira es preciosa La funda Chicos De verdad Voy a banear La palabra Diane En el canal Voy a banear La palabra Diane En el canal Y así no va a salir más La madre que me parió Ponte la funda Cierto 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 Ponte la funda Muy cierto No había caído Muy cierto Ponte la funda De verdad Estas cosas tenéis que avisarla antes Ahí está Ya la tengo puesta La tengo puesta Perfecto Fundita puesta Se viene Con la funda puesta Y la espada de Meliodas Vamos a sacarlo Ahora mismo Vamos a sacarlo Escúchame Esto ya Voy a hablar Un momento Un momento Un momento Dame un segundo Antes de sacar el asegurado Como sea otra Diane Voy a hablar con Elizabeth ¿Vale? Voy a hablar con Elizabeth Un momento Voy a tener unas palabras Voy a tener unas palabras A ver Elizabeth Reina Elizabeth Reina Vamos a ver Vamos a ver Cállate Yo que te he dicho antes Yo que te he dicho antes Mira aquí pone Zunguzara Hija de puta Yayo No seas zorra Yayo ¿Vale? No más Diane No más Diane Chicos A quien ponga más Diane En el chat Lo voy a encadenar En el sótano Como a los moderadores ¿Queréis eso? ¿Queréis eso de verdad? ¿Queréis eso? ¿Eh? ¿Queréis eso? ¿Os hay ilusión? Yo Yo lo aviso Os voy a encadenar Como a los moderadores Que los tengo en el sótano Los tengo en el sótano No comen No comen Ni beben Luego lloran ¿Sabes? Eh Yo que sé Yo Yo no digo nada Diane Diane Es que os voy a meter Un cadenazo ¿Eh? Eh Literalmente El cani de mi barrio ¿Qué hace por aquí? A ver Un momento Chicos Como esta señora Como esta señora Salgo otra vez Madre de Dios Madre de Dios No me hago consecuente De lo que voy a decir Preparen los clips Preparen los clips Vamos a ver Dame el asegurado Venga ¿Qué me das? Ah Y que no puede salir El nuevo Meliodas ¿Verdad? Me Mis tetis Mis tetis Mis tetis Me da mis tetis En fin Voy a terminar La segunda parte del vídeo Ya por aquí chicos Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que es lo importante Tenéis redes sociales Discord por aquí abajo En la descripción Y no olvides de activar La campanita Y dejarte un like Por supuesto que sí Los del directo No seáis cabrones Que vamos a seguir tirando Dejaos un like Y ahora sí que sí Nos vemos en un siguiente vídeo Y lo de este vídeo Ha sido una puta locura La verdad No ha tenido ningún tipo de sentido Y nos vemos en un siguiente vídeo Adiós Chau 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 Chau